El fútbol mueve grandes y exorbitantes cantidades de dinero en el mundo entero. Por eso mismo, los jugadores ganan sumas cuantiosas que los convierten en millonarios llenos de lujos y de placeres. La gran mayoría ostenta vehículos de alta gama, mansiones, etc. Pero también es cierto que algunos de ellos son muy filántropos y son conscientes de que sus enormes fortunas que ya han amasado y seguirán agrandando, pueden ser compartidas en un mínimo porcentaje y así ayudar a los menos favorecidos. A continuación, los futbolistas más generosos que dan caridad. Cristiano Ronaldo. El jugador más rico del mundo, no solo disfruta al máximo de todos sus lujos, sino que se le ha visto donando algunos miles de dólares para hospitales, orfanatos y centros especializados que combaten el cáncer en Portugal. En varias tragedias que han ocurrido en su país, como los incendios que han asolado esa región del planeta, él ha aparecido con grandes ayudas como apropiarse de los cuidados médicos pertinentes de 370 heridos en una ocasión. Luis Suárez. El jugador mordelón que le clavó literalmente los dientes a varios jugadores en distintos partidos. También es uno de los más ostentosos en lujos y excesos, pero parece que le importa mucho más ayudar a los niños con cáncer, en especial. Por eso los visita y se le dio el título de embajador de la fundación Pérez Scremini contra el cáncer en niños. También se le ha reconocido por sus donaciones en graves tragedias de Uruguay, como en la inundación de 2016 de Salto y Dolores. Juan Mata. La estrella del Manchester United no solo favorece a los más necesitados en ciertas oportunidades, sino que además se atrevió a donar el 1% de su millonario sueldo a una organización enfocada en los niños más vulnerables. Mario Balotelli. Siempre ha manifestado un intenso dolor por aquellos habitantes de la calle. Por eso con frecuencia, el mismo recoge gente de esas condiciones, les da dinero y les alquila buenos cuartos de hoteles en la temporada navideña. En una ocasión sorprendió al mundo, cuando al enterarse de que un niño que le estaba solicitando un autógrafo era víctima de bullying en el colegio, tomó la decisión de ir junto con su madre a la institución educativa para terminar con ese problema. Balotelli se ha caracterizado por ser un jugador de los más caprichosos y de una personalidad complicada, pero él sabe bien de dónde proviene. Por eso le nace ayudar a los necesitados. Didier Drogba. El exitoso jugador africano fundó su propia organización en pro de los pobres de su continente. Allí dona libros, ropa, elementos sanitarios, alimentos y más a los niños que en su mayoría son pobres. Ha contribuido a la creación de orfanatos y hospitales africanos, pero especialmente para la población infantil. Iker Casillas. Es uno de los mayores promotores de la ONG llamada Plan. Por ese motivo recibió el título de embajador de buena voluntad de uno de los programas de la ONU relacionados a estas causas sin ánimo de lucro. Keylor Navas. Este famoso jugador costarriqueño es otro de los que brilla por su altruismo y filantropía. Al igual que sus otros colegas, pareciera tener especial inclinación por los niños en condiciones adversas. Hace tiempo expresó que sentía tanto dolor por los niños con cáncer, que decidió cortarse el pelo por completo en honor a ellos. Mesudo Sil. Ha sido una de las mejores figuras del fútbol en Alemania. Su altura física es tan grande como la altura de su corazón, ya que disfruta de hacer grandes obras de caridad. En 2014 conmovió a la humanidad cuando donó todo lo que ganó en la Copa Mundo de ese año. Gracias a ello, 23 infantes pudieron costear el caro tratamiento de sus crónicas enfermedades. Eso lo tenía planeado desde antes del Mundial y entre sus planes estaban 11 niños que necesitaban urgente cirugía. Lionel Messi. En todos estos últimos años se ha disputado el Balón de Oro. Por ser la estrella más aclamada del balompié, su salario es enorme. Pero gracias a sus nobles sentimientos, donan sumas cuantiosas a UNICEF para propósitos sociales de Argentina y del mundo. Tiene su propia fundación para ayudar a los niños. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestros otros canales. Más tutovariedades y plus tutovariedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!